Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Brutato Pues aquí estamos en Brutato, otra vez, de acuerdo, vamos a echar una partidita ¿Con cuál? Pues lo intentamos con este, el Versace, que estuvo bastante bien Lo intenté dos veces, está bien, no es un mal personaje, lo que pasa es que uno manquea Y... ¿Qué empezamos aquí? A ver... Precisión, esto que es, comando, 50% de ataque, pese a que una pistola a distancia, modificaciones, aumenta un 50% Las modificaciones... Daño a distancia, modificación, aumenta un 50%, o sea, la modificación de daño a distancia aumenta mucho más No puedes usar armas cuerpo a cuerpo Pese a modificar... Los puntos de salud, la modificación reduce un 25% ¿Y esto? Pacifista, siempre sirve menos de daño, siempre sirve menos de ingeniería ¿Has tenido un 50% de materiales? Madre mía tú, este... Saldoaje... Empieza con un palo ¡Un palo! No puedes usar armas de categoría superior a dos Solo puedes usar hasta 12 armas a la vez Así puedes usar por cada arma que tengas O sea, puedes usar 12 armas Pero sin embargo, por cada arma Te quita 5% de daño 5% de daño O sea, si eran 12, 5 60 menos de daño O sea... Si llevas 12 armas, eso es un 60... 60... 60 no, 60 no Sí Sería 60% menos de daño, eh Pero llevar 12 armas tiene que estar también bastante, bastante roto Vamos a empezar con el polifacético A ver qué podemos empezar por aquí Armas Pues yo creo que podríamos empezar con la pistolita Vamos a empezar sin modificadores Aquí aparece nuevos enemigos Vamos a empezar así, sin modificadores Polifacético El personaje que lleva 12 armas Vale, la pistolita esta va muy bien ¡Pam! ¡Pam! ¡Vale! Creo que vamos a irnos Yo creo que Veloce de ataque Hay que ser muy rápido A ver Este por aquí Recuperas un punto por cada consumible Vale Parida mágica Causa 3x3 de daño De fuego, quemadura A ver, bloqueame este ¿Qué te puede ser? ¿Vale? Claro, esto es lo que No tienes en daño Lo que no aumentas el daño Lo tienes en cantidad de armas Vale, vale, vale ¿Qué me hace falta? ¿Sabes probabilidad de crítico? Hombre, escopetilla Y esto La más alta La más alta Ir Vale, 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 vale Vale, vale, hombre Pura escopeta No te hace falta apuntar Sino disparar más Me encanta porque lleva la rodaja de limón Así metida en la cabeza Como vamos a ir a distancia Vamos a hacer robo de salud O ponemos armadura Yo creo que voy a poner robo de salud 20% más de materia Como saca oleada Esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo Esto lo Deja poner para luego Siguiente Tres escopetas Una pistola Y una trituradora Toma 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 Y con las alitas Si Wee Ta 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 Time Time Pam 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 Vale Robo de salud Daño Como no voy a utilizar Corte a cuerpo Me da igual Robo de salud velocidad, agilidad no, crítico quiero esto esto es la madura de ingeniería se ha dicho, tus ataques tienen un 25% de causa esta me puede valer la madura de momento fuera derribo venga, derribo creo que empujas yo creo que sí empujas no sé si se da buena idea con estas armas sí, sí porque si no revientas lo empujas para atrás vamos a ver vamos a ver si subimos de nivel un poquito para mí, gracias vale punto de salud suerte punto de salud esta pistolita esto sí, sí, sí y esto darme una vuelta esta déjamela aquí esto también y esta la compro estamos hablando que te baja un 5% por cada arma que lleves de daño vale vale esto lo revento vale que no hace falta alcance tal vez a que si tenemos 50 de alcance bueno, eso no puede, vale daño menos 20, ¿veis? menos 20, ¿por qué? 8 ah, claro, claro, claro 8 por 5 es 20 entonces he hecho yo antes 60 que son 30 entonces creo 30 si puede ser 30 no lo sé bien pero vamos te va bajando por supuesto esta me la bloqueas esto por supuesto que sí no me interesa el siguiente te doy un 10% de velocidad del enemigo a prosperarle menos 3 de velocidad o sea, te mueves más lento bueno, me da igual dale luego vamos tenemos el daño por algún lado cuando bajamos mucho el daño tenemos el daño muy bajo que lo compensaba porque tenemos muchas armas vale, Bami vamos a subir un nivelito ta 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 para mí vale efectos de quemando se vuelve a menos 1 sí velocidad de ataque menos 5% más de daño pues venga menos 5 33% menos de daño eh, dame una vuelta esto pierde daño esta me la vas a bloquear estamos hablando de este personaje que va bajando el daño de forma increíble si el mago tiene muchas armas vale, esto es cuestión de ponerse a esquivar un poquito hago daño hago daño también de fuego pero eso también puede ayudarme un poquito aparte se va extendiendo el daño y se van quemando dale, dale, dale eh, eh vale no me sale nada de daño agilidad me la quedo me la quedo me la quedo punto de recuperación eh, eh esto no me lo puedo coger voy a dar una vuelta a ver lo que pasa hmm más daño esto para luego el ciclo de la muerte vamos a compensar un poco de daño con un arma más tendremos las 12 ya vale cogete esto si os dais cuenta en la ronda no me sirven ninguna vez daño ninguna ninguna vez el mensaje está hecho para que no te sacara daño nunca tienes que jugar con la vale tienes que jugar con las opciones que te dan vale, ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos maravilloso veis, no sale nunca daño elemental si acaso pero no creo que voy a ponerme armadura tres puntitos de armadura daño a distancia daño cuerpo a cuerpo velocidad de ataque velocidad de ataque velocidad de ataque 33% esto es lo que quiero yo así esto lo vamos mitigando un poco vale ¿qué es el problema de atraer material en cuanto a un enemigo? un problema de robo de salud no hago una repetición diploma tiene ingeniería esto no me interesa una gratis démelo daño a distancia alcance a ver leñador venga me está no porque no voy dame una vuelta más a ver lo que pasa naika y oleada a 10 vamos por la mitad ¿qué verdad es esa? es que mucho abarca poco aprieta es un refrán que mucho abarca poco aprieta y excepto muchas armas pero poco daño por lo menos 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 estamos dios quemándolos poco a poco pero quemamos menos 2% de daño me quedaría una que será esta y ya 42% me da daño ¿o qué no? esto prácticamente hace 3 de daño esto hace 2 4 2 7 un poquito menos bueno casi casi un poco más de la mitad agilidad uno menos armadura agilidad voy a hacer ataque no repetir no puedo tengo que combinar porque aquí había una escopeta todo guapo por ejemplo esa esa me vale a mí esto es que se puede causar un nuevo proceso por suerte de daño a ver repetir no me interesa eso oh oh esto sí y esta también misil bloquear vamos a subir un poquito esto y aquí ya vienen con armadura y esto va a ser ya una risa y bueno menos mal que voy disparando rápido si no también es que las armas tengo muchas armas pero nivel 1 y si me pongo aquí en una esquina así mira todos los que hay si no aquí casi casi vida hay mucho fuerte daño a distancia daño a distancia voy a poner daño a distancia vale tengo un 32% de daño esto me interesaba a mí también que era la pistola yo cojo esta combino cojo esta a caza de recolección más 30% no me interesa esa esta hubiera sido interesante coger que podemos hacerlo esa que rebota ¿no? 100% más de daño o sea hace terrebotes puede ser que el tira chido sea bueno que podemos combinar es que rebota pero pone 0% menos 0% de daño o sea hace terrebote pero no pero claro se hace este daño no aumenta el daño voy a bloquearlo por si acaso y oleada buce vamos para allá vale hemos aumentado un poquito el daño se nota un poquito ahí ese 10% que hemos subido si, si empieza a notarse algo si a ver los que llevan la madura resienten más pero los chiquititos vamos a ver me toco aquí ya está ya está ya está ya está oh para mí para mí para pam pam coge eso ay 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 vale 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 agilidad menos 5 agilidad menos 5 no me interesa daño cuerpo no daño elemental daño elemental no me daño elemental esto rebaja esto da más uno daño a distancia dame esto vale dale una vuelta ya ves que lo digo que voy a coger y voy a mezclar a ver eh la pistola tal vez si voy a hacer eso combina esta con esta voy a comprar este de china que ya está más cheto esto y vamos a dar una vuelta más a ver lo que sale alcance tal velocidad voy a coger este voy a coger este que ya va al alcance y ya ir para que tengamos un poco más de alcance y ya está vale si, si bueno rebota la china rebota si hace 14 no hace son 3 rebotes pero de 14 o sea que bueno a ver voy a coger esto no está fuera de decorado voy a cogerlo ahí comiendo daño vale, vale, vale hemos aguantado hemos aguantado que cogemos velocidad punto agilidad yo creo que agilidad sería bastante interesante cogerlo esto no me interesa esto sí que me interesa repetir nada, siguiente machacando, machacando amigos vamos pa' yo las bolitas esas rojas que miedo me dan que miedo me dan bola ayú, 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 ayú ah, semana bola mierda con lo bien que iba dios bueno pues tenemos aquí todas estas Nobel no iba tan mal no iba tan mal se nota el daño se nota la bajada de daño, es que tenía un menos 32, ¿eh? ¿Por qué me he puesto cositas? Y la siguiente sí podía aumentar, a mí sí ha aumentado, ¿eh? Un 10% y también daño craneal. He quitado un 16, ¿eh? Y esto si voy a terminar la ronda, me voy a dar un 3% más al final de la ronda. O sea, voy a subir aquí un 29, menos 29. Voy a estar ahí, ahí. Pero claro, el daño se nota. Evidentemente tiene muchísimas más armas, eso es verdad. Pero claro, el daño baja. Inclusivamente. En fin, lo vamos a dejar aquí. Realmente ha estado bastante bien. Es un buen personaje, ¿vale? Este es un buen personaje. Es lo que es polifacético. La cuadera. Este está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Son 12 armas, pero claro. Y empieza con un más 20% de daño. ¿Vale? Empieza con un más 20 y va quitándote. O sea, un más 20 te puede llevar hasta 4. Si llevas 4 armas, se te queda en 0. O sea, que menos mal que empieza con más 20. Pero claro, tiene esas cositas. Pero bueno, en fin. Lo vamos a dejar aquí. Se ha llegado hasta aquí. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!